Santa Biblia para mí Eres un tesoro aquí Tú convienes con verdad La divina voluntad Tú me dices lo que soy De quien vine y a quien voy Tú reprendes mi duda Tú me exotas sin cesar Eres varo que a mi pie Va guiando por la fe A las fuentes del amor Del bendito Salvador Eres el pan y libre voz Del Espíritu de Dios Que vigor al alma da Cuando en aflicción está Tú me enseñas a triunfar De la muerte y el pecado Por tu santa letra sé Que con Cristo reinaré Yo que tan indigno soy Por tu luz al cielo voy Santa Biblia para mí Eres un tesoro aquí Santa Biblia para mí Santa Biblia para mí Eres un tesoro aquí Tú reprendes mi duda Tú reprendes mi duda Tú me exotas sin cesar Tú me exotas sin cesar Que con Cristo Que con Cristo reinaré Que con Cristo reinaré Yo que tan indigno soy Con tu luz al cielo voy Santa Biblia para mí Eres un tesoro aquí ¡Gracias por ver el video!